Este es el invito para ustedes, Betito Silva Firmando como siempre este gran evento Como corresponde la gente de Guaral, Primito Luis Miguel, claro ¿Y esto qué dice, maestro? ¡Ey! ¡Ajá! Aquella muchachita que yo dejé Eres una flor y yo te olvidaré Con aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarás Con aquellos labios rojos que yo desé Hoy en mi nombre preguntarás Aquella muchachita, recórdala Sin tu dolor Por su amor ¡Oye, querido! ¡Vamos a hablar, muchachos! ¡Vamos a hablar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Cómo dice? ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡No sea la vida! ¡No sea la vida! ¡Vamos, Alan! ¡Abrino! Aquella muchachita que yo dejé Eres una flor y yo no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarás Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi no me preguntarás Aquella muchachita, recórdala Siento dolor Por su amor No te olvidarás, no te olvidarás Dulce marinito No te olvidarás, no te olvidarás Mi muchachita ¡Ay, no! No te olvidarás, no te olvidarás Dulce marinito No te olvidarás, no te olvidarás Mi muchachita Atrévete, atrévete, atrévete Arriba, arriba, saludos a los Angelito, activa, activa Mi esposa Irene ¿Dónde está esa juventud? ¿Dónde está esa juventud? Padrino, saludo para Padrino Para Madrina, para señora Nancy Para la pequeña, nenita bautizada con mucho cariño Dice, para tía Para que lo voces ¡Aven y los hace de la cumbia! ¡Eh! ¡Gózalo! Pregúntale a la luna, nos llevan las estrellas Pregúntale por qué, te he dejado de querer Pregúntale también, si yo te sigo infiel alguna vez Pregúntale a la luna, ella es mi fiel, la mía Pregúntale por qué, llora mi corazón Pregúntale también, cuantas veces te vi con otro amor Lo que hice fue querer Lo que hice fue amar a tu me pagas mal Mala mujer Lo que hice fue amar a tu me pagas mal Mala mujer Tú me pagas mal Mala mujer Oye, cintura mami, cintura, 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 cintura ¡Ey! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Gózalo, gózalo! Hasta las últimas consecuencias Como corresponde Siempre con el cariño De todos ustedes, amigos La gente que nos acompaña el día de hoy, felicidades Goza la vida, baila como soltero Baila como soltera Ahí, ahí ¿Cómo? Ya, ya No vamos a España Vamos a Madrid, Barcelona, pronto Con la bendición de Dios ¡Ey! ¡Así! ¡Vamos a irse! No te llevas de ron, tú me acompañarás A matar, a matar ese amor A estar en tu boca, ahora no hagas mis venas En mi vida sin eches morir Esa mujer es culpable, que yo no pueda vivir Se llevó mi alegría, cuando con otro se fue Esa mujer es culpable, que yo no pueda vivir Se llevó mi alegría, cuando con otro se fue Botella, tú me embriagarás Y tú, tú me harás olvidar Botellita de ron, botellita de ron Así Saca tu mejor pasito y demuéstralo esta noche Demuéstralo tu mejor pasito Lúcete, lúcete, lúcete Demuestra que sabes Demuestra que puedes Así Ahí, ahí, ahí Para toda la gente bonita esta noche Felicidades, señores, ahí damos Siempre con el cariño y el respeto de todos los amigos Felicidades Que viva la fiesta de comunión Con cariño Oye, Luigi, felicidades Para la gente de Lima con cariño La gente de frente Así Solita te fuiste con otra cuando más te amaba Dejando mi vida vacía, triste, abandonada Yo quisiera nunca solita que por más te amaba Ese cariño que lo tiene nunca se te amaba Ahora La botella Madre de mis venas No, yo no Mi mala suerte No debí Conocerte Ese cariño que no se te amaba Ese cariño que no se te amaba Vaya dos Primero Betito Silva Que bien El comerón Oye Betito Silva Oye Sírve, te lleno Betito Silva Se cansaron Qué buena ¿Cómo le está pasando muchachos? Espero que bien Espero que la gente esté activada el día de hoy Siempre Con las mejores canciones Con los mejores temas Haciendo sansa Haciendo cumbia Claro Para que la gente la pase bien chévere El día de hoy Siempre nuestro mejor cariño Y reconocimiento total ¿Tens qué tal? Bien